¿Cuál es el apoyo del síndico? Ya unos días de inaugurar otro segundo juzgado, eso nos da más tareas y seguir trabajando para toda la ciudadanía. Gracias por tomar en cuenta a León para ser sede, gracias para tomar en León para llevar a cabo estos trabajos y en León seguimos levantando la mano para cualquier tipo de actividad que sea de beneficio y en favor de la sociedad. Sean ustedes bienvenidos. León, les abren las puertas no solamente en el discurso, sino también para que conozcan los nuevos cambios que se han llevado a cabo desde los mandos operativos y los temas que se estarán metiendo en tecnología, en infraestructura, en desarrollo de algún tipo de actividades de inteligencia. Y todo esto coordinado por su secretario Mario Bravo y también agradecerle a su secretario José Luis Manrique el control y pertinencia de los procesos de planeación y administración al interior. Pero también tenemos papel y pluma para contar las buenas experiencias que ustedes nos quieran decir y podemos juntos ir contribuyendo a mejorar la paz y la tranquilidad que se la debemos a todos nuestros países.